No, espera, espera, es un nuevo... No, 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 es por tiempo, es por tiempo, salga de ahí, zumba, salga de ahí, zumba. La Pantera tiene que tratar de tocar la mayor cantidad de veces la campana. Si hubieras escuchado, tres, tú solito, dos, dos minutos, uno, combate. Vamos a ver si el físico lo acompaña, la Pantera se agarra. Creo que... Se ha bastante durado, creo que una campanada te podría ser servido. Sí, yo no creo que puedan hacer más de una. No, es difícil. Muy difícil, además luego de la prueba anterior que están exhaustos. A minutos por campana... Mi Pantera. Ahí vemos a la Pantera se agarra. Concéntrese, Pantera. La Cétera es un poco profesional, obviamente, tiene un físico distinto. La Pantera ya se desmayó, perdón, su vez se desmayó. A ver, le dicen que la asegure. Ahí va la Pantera se agarra, se va por la primera campanada. Tiene otra oportunidad, tiene para hacer otra. La primera campanada en 40 segundos, exacto. Hay tiempo, señor. Ahí está, el solito trata de... Bien, vamos a ver, al máximo. Y creo que hay que tomárselo con calma. No desesperarse, menos en este momento donde están agotados. Minuto restante, ¿ah? Se llega, señor. Y llega Pantera, vamos. Cansado, la Pantera se agarra. Esa tiene que tener dedicatoria, señor. ¿Qué tal esfuerzo físico? Primero, simplemente para que se den cuenta que esto es competencia, porque besarse no cansa. Esto es por parte. Bastante, bastante esfuerzo por parte de la Pantera se agarra. Ya quedan 25 segundos, Pantera ya tiene la soga. Agotadísimo, ¿ah? 20 segundos. Parece que la Pantera lo tiene. Quedan solo 12 segundos. Hágalo por su papá, señor. Gracias. 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¿Para quién, Pantera? No, no puede hablar. Ya no le explica. No, ahí va, ahí va, ahí va. No le pida. Ahí va, ahí va. Porque está agotadísimo. Ahí va, no, a ver si tiene pulmones. ¡Puede papá! ¡Puede papá! Una vuelta más, una vuelta más. Tu papá, tu papá, tu, 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 papá, 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 papá. No tolera que se burlen. Agota, vamos a ver qué tal le va a Zumba. Yo no quiero oír a Zumba. Vamos, Zumba. 3, concéntrese porque hoy se podría ir de combate. 2, 1, combate. Comienzan los dos minutos para Zumba. ¿Te dediques sobre la Zumba? Bastante crítico para Zumba. Vamos, Zumba. Si la Pantera lograba hacer dos campanadas, no sé qué puede hacer Zumba. ¿Qué tal físico? Claro, acá se nota la diferencia, en realidad, del físico que tiene la Pantera, ¿no? No, dice que no puede, abandona. Señor, no puede abandonar, ¿qué pasa? Oye, lo que dijo Israel era cierto. Dice que le duele mucho la espalda. Zumba, uno solo, dale. Lo pronosticó Israel, ¿ah? ¿Qué es lo que tiene el señor? Dice que le duele la espalda, jefe, imagino, de la prueba anterior, o... No, no puede reemplazarlo nadie. Agotado y creo que es... Lo adelantó Israel, te hace... ¿Qué dijo Israel? Que era muy probable que en la siguiente competencia se iba a desmayar o se iba a ser lesionado, para evitar, obviamente, la competencia. Coincidencia, ¿o es cierto? ¿Cómo será? Pantera, a ver, algo creo que quiere decir Pantera se agarra. Ese es simplemente síntoma de desesperación. No se le puede permitir. A todos por igual, simplemente eso. Bueno, pero igualito, si abandona, no estaría acumulando puntaje como usted sí lo ha hecho. Ha pasado dos veces, y creo que a quien le juega en contra es al propio Zumba. Claro, señor, porque se está acumulando puntaje individual. Hoy día de eliminación, creo que... Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Vamos con el siguiente participante? A ver, sería bueno, sí, pues, a ver... A ver... Sí. A ver, señor de la clínica Limatambo. Limatema. ¿Qué le ha dicho Zumba? A ver si le creemos o no. Dolor muscular, desde la competencia anterior. Pero hemos colocado un analgésico ya, con lo cual deberíamos... ¿Con eso puede competir, señorita? De que puede, puede, pero depende de cuándo dolor sienta él. Eso es relativo. Y en Zumba es más relativo todavía. Soy Zumba, dime. Lo que pasa es que el día sábado me fui al criopráctico. Estoy con la columna desviada. Y tendría que ir a dos situaciones más que no he ido. ¿Usted cree que alguien le quiere ir? Perdón que me ría, pero no, no le creo nada. Y me está causando de nuevo el dolor, de hecho, que por la competencia. Ahora, como ya es individual, es más fuerte. Es como que requiere más esfuerzo físico y me está afectando la espalda. Señor, ¿se quiere ir de combate usted, no? ¿Cómo? ¿Se quiere ir, no? No sé, o sea, yo no me quiero ir, pero ¿qué hago? O sea... ¡Pare, párese y compita, señor! Pero me duele de espalda, jefe. Esa es una recta final. ¡Pare, se compita! Hay otro lado donde la competencia es puro chapa, así que si quiere puede hacer una vueltita por ahí. Muy bien. Vamos a ver, igual. Vamos a seguir con los turnos, señor. Y que no compitan, déjenlo, déjenlo que no compitan. No, su padre perdió su oportunidad, tampoco se le puede regalar el tiempo extra. Turno ahora para la China. Voy a ver qué hago con él ahorita. Muy bien. Vamos. Creo que ya tuvo la oportunidad de descansar bastante. Tres, dos, uno, combate. Para la China. Conversando con Mario Iribarra, que acá me dice, si la China pasa uno, bastante. La China me decía hace un rato, yo no puedo, estoy muy cansado, no puedo, me voy a caer y me voy a matar. ¿Así decía? Así decía. Es positiva, chica muy positiva. Usted puede, China. Sin embargo, lo está haciendo bastante bien. China, otra vez. ¡Llega, China, despacio! Basta que pase una vez para que ese... La distancia en cuanto a puntos de tres zumballeras, queda a favor de la China. Trate de no tambalearse mucho, China. Tranquila. No se tambalee mucho, China. Vamos, China. Eso, China. Una vez. Has demostrado que tú puedes cuando te lo propones. China está muy cerca. Esta es la parte más complicada, China. Falta poco. Usted era el mejor de combate. Vamos, China. Bien, China. Vamos, agárrenlo. Agarra el siguiente manubrio. Vamos con el siguiente manubrio, que ya lo tiene. Bien, China. Bien, 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 bien. ¡Caramba! Tranquila, tranquila. Tiene tiempo. Le quedan todavía 50 segundos. Vamos, China. Aprenda, Zumba. Aprenda. Se le escapa la capa. ¡Acampanazo! Una pausa. Y venimos con más. ¿Qué tal irá a la chata Diana? Después de la pausa, ¿qué combate? Porque el combate es... ¡Bacán! No se mueve. Ya no puede más. La China hizo el esfuerzo máximo. Listo. Está bien. Está perfecto, chicas. Ya está. Muy bien. Suficiente. Ya no tiene más tiempo. La China dice igual. Ya no quiero más. Con esa suficiente. No aguanto. Así que no vamos a una pausa. Y venimos con más. No se muevan. 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 No se muevan.